La fundación de nuestra ciudad, que es Victoria de Durango, fue el 8 de julio de 1562 y con agrado y entusiasmo les digo que los servicios de salud también se encuentran de fiesta, ya que esta reunión es parte de ese gran entusiasmo y alegría que tenemos para llevar a cabo estos eventos y dar a conocer nuestra bella y hermosa ciudad de Durango. Es por eso que agradezco de antemano el esfuerzo realizado por todos los CESAS, los Centros de Salud y todas las instituciones que están ahorita presentes, desde el IMSS, el Issste, la Cruz Roja, quienes forman el Comité Interinstitucional para la Prevención de Estas Enfermedades. Se encuentran expertos a los cuales les damos la más cordial bienvenida y llevar a cabo esta segunda reunión nacional regional de vectores es muy importante para darle realce a nuestra ciudad. Sean todos bienvenidos a este bello estado y que disfruten todos ustedes el estar aquí con nosotros. Esta segunda reunión regional norte de vectores es muy importante y bueno ya se decía aquí no es una cosa eventual que la reunión se lleve a cabo en Durango, nosotros queremos participar y queremos aportar en este festejo nuestros 450 años de la Fundación de Durango porque es un estado que va adelante, es un estado en el que este video es muy objetivo y muy claro en cuanto a la motivación que nos da a todos para trabajar. Hay avances, hay cosas que tienen que mejorarse, pero esta segunda reunión regional de vectores tiene precisamente ese objetivo. En las reuniones anteriores en otras regiones del país, esta reunión se va a prácticamente el 90% a dengue, sin embargo hace unas semanas el acuerdo para integrar la agenda de esta reunión de Durango fue que nos abriéramos a toda una serie de programas y de problemas de salud regionales que van más allá del dengue, es cierto que el dengue es una prioridad nacional, pero tenemos problemas como la enfermedad de Chagas que ahora es una de las tres prioridades para el sector salud en el país en este nuevo sexenio de trabajo que estamos comenzando. Con la participación de las ocho entidades federativas que están aquí, este evento tenga realmente la calidad técnica que es necesaria para que estemos a tono con el festejo de estos 450 años de fundación de Durango. Entonces vamos a hacer todo el esfuerzo, yo estoy seguro los ocho estados que están aquí y el equipo técnico que nos acompaña, la doctora Nadia, el doctor Héctor Holguín, el biólogo Fabián, vamos a hacer todo lo posible por ser dignos representantes y por que el trabajo de este taller sea digno también de los festejos que ustedes están teniendo. Para nosotros, además de estar de fiesta, por recibir a todos los responsables estatales desde Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, de toda la región norte, para nosotros es importante establecer que esta reunión de los responsables en los estados del control de vectores es muy, muy importante y tiene un hondo sentido de prevención. Realmente el poderlos tener aquí, el poder establecer los vínculos de amistad y de trabajo con todos los estados de la región norte nos va a llevar a buen puerto. Las enfermedades transmitidas por vector ahora más que nunca requieren de un trabajo de inteligencia epidemiológica. Y la inteligencia epidemiológica no es otra cosa más que precisamente estar informándonos y compartiendo información para anticiparnos a los problemas de salud que se presenten. Las buenas redes de información que tengamos es la base fundamental para poder trabajar cada una de estas enfermedades. No me queda más que agradecer a todos los invitados de los estados que hoy nos acompañan el estar en Durango. Durango los recibe con los brazos abiertos. El señor gobernador del control público Jorge Herrera Caldera ha preparado grandes eventos para festejar este jubileo y los hacemos partícipes. Los invita el señor gobernador, los invita el secretario de salud, el doctor Eduardo Díaz Juárez y el doctor Miguel Ángel Aragón, el director de Servicios de Salud, pues va a ser el responsable de que estas invitaciones se cumplan y nuestros visitantes pues visiten la Feria Nacional y conozcan Durango, conozcan lo bonito que es la ciudad de Durango. Bienvenidos todos, bienvenidos y espero que su estancia en Durango, esperamos que su estancia en Durango sea placentera. Así va a ser porque así lo vamos a hacer todos nosotros. Bienvenidos.